¿Te gustan las bebidas alegres? ¿Y qué tiene? ¡Ay, me gusta hacer así! En este video te vamos a mostrar el top 10 de licores más consumidos en este país y te vamos a contar algunas curiosidades y anécdotas sobre ellos. ¿Estás listo para brindar? ¡Vamos allá! 10. Vino ¡Jesucristo! ¡Te quiero, nene! Comenzamos nuestro top con el vino. El vino se consume en Ecuador principalmente en ocasiones especiales como brindis, celebraciones o fiestas. 9. Punta Nos trasladamos a la costa ecuatoriana, donde nos espera uno de los licores más tradicionales y artesanales del país, las puntas. Las puntas son un destilado de caña de azúcar que se obtiene mediante un proceso casero llamado punteo. Las puntas tienen un sabor fuerte y seco, con un toque ahumado. Las puntas se pueden tomar solas o mezcladas con otras bebidas, como guarapo, limonada o cola. Las puntas son una bebida muy apreciada por los pescadores, que la usan para calentar el cuerpo y alegrar el espíritu. 8. Run El run es un destilado de caña de azúcar que se produce en varios países de América Latina y el Caribe. 7. Tequila El tequila es una bebida muy festiva y divertida, que te hará gritar de arriba, abajo, al centro y pa' dentro. 6. Chicha Nos vamos a la Sierra Ecuatoriana, donde nos espera una de las bebidas más antiguas y ancestrales del país, la chicha. La chicha es una bebida fermentada a base de maíz o yuca, que se prepara desde tiempos precolombinos. La chicha tiene un sabor ácido y espumoso, con un toque dulce. La chicha tiene un valor cultural y ritual muy importante, ya que se usa para celebrar las cosechas, los matrimonios y las fiestas religiosas. La chicha es una bebida que te conectará con la historia y la tradición de Ecuador. 5. Canelazo Nos quedamos en la Sierra Ecuatoriana, donde nos espera otra bebida típica y deliciosa, el canelazo. El canelazo es una bebida caliente que se hace con agua de canela, panela, naranjilla y aguardiente. El canelazo tiene un sabor dulce y aromático, con un toque cíclico. El canelazo se puede tomar solo o acompañado con bizcochos o empanadas. El canelazo es una bebida ideal para las noches frías y lluviosas, ya que te calentará el cuerpo y el alma. 4. Vodka Switch Un licor que se ha vuelto muy popular en los últimos años, el Vodka Switch. El Vodka Switch es una bebida que combina vodka con diferentes sabores frutales, como maracuyá, daiquiri o mezquila. El Vodka Switch tiene un sabor dulce y refrescante, que lo hace ideal para las fiestas y los días calurosos. 3. Cerveza La cerveza es una bebida muy social y popular, que se consume en todo tipo de ocasiones y lugares. Uno de los cócteles más famosos con cerveza es la michelada, que consiste en mezclar cerveza con jugo de limón, salsa picante, sal y hielo. 2. Whisky El Whisky es una bebida elegante y distinguida, que se disfruta con calma y buen gusto. 1. Aguardiente Y llegamos al número 1 de nuestro ranking, el licor más consumido en Ecuador, el Aguardiente. El Aguardiente es un destilado de caña de azúcar que se produce en varias regiones del país. El Aguardiente tiene un sabor fuerte y ardiente, con un toque dulce o anisado. El Aguardiente se puede tomar solo o mezclado con otras bebidas, como canelazo, guarapo o morocho. El Aguardiente es una bebida muy arraigada en la cultura ecuatoriana, que se consume en todas las fiestas y celebraciones populares. El Aguardiente es una bebida que te hará sentir el orgullo y la alegría de ser ecuatoriano. Espero que te haya gustado este divertido video sobre el top 10 de licores más consumidos en Ecuador. Si te gustó el video comparte, dale me gusta y activa la campanita. Gracias.